Estamos a pocos días de que inicie el desafío de voz 2023. Obviamente, antes de que empiece este programa, muchos empezaron, empezamos a especular, me incluyo, por información que llegaba de las redes sociales. Una de ellas era que Gabriela Tafur este año no estaría siendo la anfitriona de El Desafío. Pero señores, acabo de confirmar de que sí. Pues en las historias del canal Caracol, de la página El Desafío, aparece una historia donde está Andrea Cerna, su equipo de trabajo, y está Gabriela Tafur. Además, Gabriela también la subió a su Instagram. Así que, señores, esta chica sí volverá a ser la anfitriona para este año, porque muchos pensábamos, bueno, y ahora entonces a quién van a poner? ¿Será que va a volver Daniela? ¿Será que va a entrar una nueva? ¿Por qué se va Gabriela? Pero no, lo cierto es que Gabriela sí va a seguir acompañándonos en esta nueva versión del Desafío 2023. Que además de eso, como novedad, les cuento que podría tener un nuevo equipo, que es lo que están diciendo. No sabemos este nuevo equipo de qué trate, si será de superhumanos antiguos, si será un equipo, pues, X que va a ir a hacerle competencia a los nuevos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!